Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, baby, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentro en cómo ad Ludad Contigo me sube el ojero Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' ma', dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte, que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo, pero no santo, hasta el bobo con la Ford y los espanto Muchos me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo na' ma' Yo soy tu Romeo, pero no santo, hasta el bobo con la Ford y los espanto Muchos me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo na' ma' Dile que tú eres mía, te la hay, el lleno favorito de tu mai El caco que tenía, to' la Jordan y la Nike, dile tampoco que dejen de darte like Quiero esta noche entera, pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera, yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces es torcha, a veces vulgar Y cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado Si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil Gástalo en Sephora Louis Vuitton Ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa Puesta pa' ser doctora Pero Le gustan los títeres Bailando motora Yo estoy pa' ti Las veinticuatro horas Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Yo te lo pongo Y si tú me tiras Vamo' a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco gojones Lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te dejamos ver Yo sé de dolce O sé pulgar Y cuando te lo quiso Después de los paris Las copas de vino Las libras de Mari Ya estás bien suelta Yo de esa party Tú me ves el culo Fenomenal Hoy yo debo orarte Como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi camino Lo voy a celebrar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.